Llegó nuestro invitado en el día de la fecha, vino Alejandro Nemi. Es un Instagramer. ¿Está bien decir en Instagramer, Alejandro? Sí, está bien. ¿Te llevas bien con eso? Sí, sí, sí. Perfecto. Estoy todo el día en Instagram, así que sí. No solo Instagram, pero sí, esta es una palabra que se usa. Perfecto. Igual sí, conozco el lenguaje de Instagram, pero quiero saber si te sentís vos cómodo con... Sí, sí, recontra. Sí, me encanta Instagram. En Instagram es arroba soy microscopio. ¿Está bien, no? Perfecto. Sí. Tiene 13.000 seguidores. Su página web es www.microscopio.com.ar Estudió diseño de imagen y sonido en la uva. ¿Y qué hace en su cuenta? Hace arte con plantas. Tiene un emprendimiento de jardinería sustentable en el que se reutilizan diferentes materiales en desuso para crear objetos de decoración vivos con plantas serófitas. No sé qué es eso. Es el nombre científico de las plantas suculentas. Perfecto. Las conocemos todos, son por ahí grasas. Pero el nombre correcto es serófitas. Claro, ahí está. El emprendimiento nació en 2014. Bueno, le hizo un cuadro vivo al programa de Susana Jiménez. Una escultura del Martín Fierro para la alfombra roja de los premios en Telefe. Bueno, a fin de año va a sacar un libro con esto. Pero el tipo está, o sea, su obsesión son las suculentas. O sea, vino con unos anteojos de sol que en el medio tienen una suculenta. No, son lo más. No, bueno, te digo, el tipo es como que... Perdón, pero no solo eso. Vos te fijaste solo en eso. Nos trajo de regalo suculenta. Unos gajitos. Pero, a ver, perdón. Vamos a contarle a los oyentes que nos trajo suculentas muy pequeñitas en un sobre de papel madera. Exacto. ¿Cómo convertimos esto en una plantita? Bueno, para empezar habría que encontrarle el lugar indicado dentro de la casa de cada uno. A las suculentas les gusta el sol. Les gusta el sol de la mañana hasta el mediodía y después sombra. Eso sería lo ideal. Si no tenés eso, bueno, ahí uno empieza a compensar. Si tenés todo el día o no tenés ningún lugar afuera, ahí empiezas a compensar. Lo ideal es eso que te digo, solo hasta el mediodía. ¿Son plantas para el aire libre? Son, idealmente sí, idealmente para afuera. ¿Puedo decir algo de las suculentas que me gustan de las suculentas? Sí. Vos me dirás. ¿Son buenas porque no hace falta que le estés tirando el agüita todos los días? No, al contrario. Al contrario, las podés ahogar. ¿Por eso? Yo he matado. Bueno, son de las mejores plantas para el profesional del día de hoy, ¿no? Como el tipo que hay que... Ahora, todo lo contrario serían las alegrías del hogar, por ejemplo. Claro, sí. Que todo, o sea, la alegría del hogar, o sea, hay que... Hay que regarla dos veces por día. Hay que hablarles, viste, hay que escucharlas, sentarlas en un diván. No sé qué hay que hacer con las alegrías del hogar. No, a las suculentas también hay que entenderlas, ¿eh? No te digo que hablarles, si querés hablarles, pero... ¿Por qué hablas a las suculentas? No, no en voz alta. Ah, bueno. Pero hace unos años quería, me había agarrado una obsesión con saber todos los nombres, porque tienen nombres muy extraños. O sea, las especies de suculentas. Exacto. Entonces pasaba y iba caminando y decía, graptopetal, un paraguayense calanchoe, y les iba diciendo los nombres en voz alta. Pero era más para mí que... No sé si tenía que contar esto. No, sí, sí, es interesante. Pero era más para mí que para... Pero no es que les decía hola, ¿cómo está? No. No. No creo que haya que hacer eso, pero sí conectar un poquito con la planta, mirarla y ver cómo está, si está bien, si está mal, si la ves que está arrugada, probablemente le falte agua. Claro. Por eso que dijiste vos que es como la primera... Lo primero que te viene a la cabeza es que no necesitan agua. Y en realidad... No, pará, no quise, no quise... No, pero está bien porque está bueno aclararlo. En realidad, lo que os querés aclarar... No, 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 decilo vos porque yo no sé nada de suculenta. Lo único que sé es que no la tenés que arreglar todos los días. Eso es como un aprendizaje... Pero depende como de un montón de cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, yo en Instagram jamás digo, se riega cada tres días, cinco, siete, uno, diez... Nunca digo eso porque por ahí vos tenés un balcón en un piso 20 y ella tiene un patio interno en un... O vos tenés adentro y uno tiene un buen sustrato que es la tierra, digamos, con perlita, que lleva... Es una tierra mejorada para suculentas que drena bien. Entonces, por ahí vos tenés el que drena bien, otro tiene tierra común. Claro. Depende de un montón de factores. Cuánto sol le da, se seca más rápido, si es maceta chica, más... Entonces, siempre hay que ir viéndola y cuando se seca, la puedes volver a regar. La regla sería que esperes a que se seque y recién después volverás a regar. Y una pasadita rápida, o sea, un poquitito de agua una vez cada tanto tampoco es bueno. Bueno, es mejor que vos hagas un buen riego profundo y lo separes del riego siguiente. ¿Qué es un riego profundo? Un riego profundo es cuando en vez de regar un, no sé, con medio vasito de agua, vos la regás bastante, que salga el agua por abajo de la maceta, que se inunde bien. Y te hago una consulta. ¿Se riega la planta propiamente dicha o se riega la tierra? Yo, ¿cómo riego? Yo agarro la manguera y le riego para todos lados, se moja todo. ¿Todo? En mi caso, sí. Hay quien la cuida más y riega solo en la base de la planta y no toca las hojas. Porque así maté yo una suculenta. Regando la planta. Regando la planta propiamente dicha. ¿Y estaba adentro o afuera? Adentro. Bueno, es que ya cuando está adentro ya empezás como con un punto menos. Tiene que estar afuera. Tiene que estar afuera. Si está adentro, tiene que ser un lugar tipo una galería o un lugar que tenga mucha luz y buena circulación de aire. Que también es algo que no se suele decir de las suculentas, pero necesita que circule el aire. Ah, mirá. Sí. ¿Viste que por ahí no se escucha tanto eso? Sí. Sí del agua, por ahí del sustrato. Alguien lo dice, alguien no lo dice. Pero el aire es importante. Anita la tenía en el placar, por eso. No, en el placar era difícil. Tampoco, Che. Salvo que sea un indoor. Si vos te armaste un indoor de suculentas. No, no. No era el caso. No era una suculenta. No, te aviso por las dudas. Escuchame, ¿cuándo cae...? Bueno, pero espera, no nos dijiste cómo... De todo se aprende igual. Está bien, estamos aprendiendo. Exacto. Ya no se me volvió a morir así una suculenta. Ok. No te dije cómo las plantas. No. Que está bueno porque cualquiera que le regalan un gajito tiene que hacer lo mismo. Primero dejarlo cicatrizar. Donde vos cortás, se hace al día siguiente o al otro día, o depende si el gajo es muy grande o es un cactus que es más ancho, lo dejas en un lugar a la sombra, en un plato, en un papel, lo que sea, y durante unos días, tres, cuatro días, una semana, se hace un callito, como cuando nosotros lo lastimamos el dedo, se hace una cascarita. Entonces, recién ahí lo plantás. ¿Por qué? Porque ese callito evita que pueda entrar un hongo, se pueda pudrir, lo que sea. Entonces, ahí ya maximizás el éxito. Y se planta del lado del callo. Lo plantás del lado del callo, solamente haces un agujerito en la maceta. Podés plantarlo en una maceta que ya tengas otras suculentas, no necesita estar una por maceta, podés mezclarlas. Al contrario, como que las suculentas, la lógica siempre es diferente a todas las otras plantas. Entonces, al revés de otras plantas que por ahí van a competir, ellas se benefician. Cuando una no, ahora no tiene raíz, entonces no tiene cómo tomar agua, vos no deberías echarle nada de agua hasta que no empiece a echar raíz. Estamos hablando con Alejandro Nemi, que es arroba soy microscopio y es un fanático de las suculentas. ¿Cuántas suculentas tenés en tu casa? No sé, pero hay para donde mires, hay para arriba, para abajo, en el piso, colgadas en las paredes. Todo afuera, adentro no tengo buena luz. Todo afuera. Sí, tengo por ahí lo que hago y cuando alguien me dice, yo no tengo luz adentro, le digo, bueno, tenéla afuera, que viva bien. Entrala una semana, diez días, no le va a pasar nada a la planta, la ves y después la sacás. Y siga viviendo afuera. Y después entras otra y... Y no les pasa nada de moverlas. No le hace mal si lo haces una vez cada tanto. Por eso te digo, por ahí entras una y después entras la otra y las vas rotando. Y lo haces con, no sé, si tenés un arreglo lindo, una maceta llena de suculentas, la entras, si un día viene alguien a comer o querés decorar la casa o lo que sea, como con una cosa más puntual. No es que las vas a tener adentro, las vas a rotar todo el tiempo. Está buena la suculenta porque tiene como la, no sé cuáles son las especies, él la sabe de memoria y se las dice de hecho, la va saludando. Hola, ¿cómo se llama las especies? ¿Cómo son? Y hay graptopeta, lumecheveria, caranchoe. Caratupetum, así le decía más o menos. No, no, eso es Caratupetum Machu lo que acabas de decir. Algo así, bueno, le va diciendo el diferente nombre. Bueno, pero lo lindo de las suculentas es como la combinación de los verdes, ¿no? Como hay algo que... Hay todos los colores, de todos los colores. Hay verdes, hay rojos, hay bordeaux, hay amarillo, hay naranja. La que se me murió era azul. Hay rosa, hay azul, hay celeste, hay gris. ¿Y dónde consigo las amarillas y eso, por ejemplo? No sé. En general lo que pasa es que son las mismas, en las que yo les traje, hay una medio roja. Lo que pasa es que la suculenta muestra esos colores si está estresada. Lo cual no quiere decir que esté mal necesariamente, porque como que asesamos el estrés algo malo. Pero la suculenta, por ejemplo, vos la pones en un lugar que tiene sol todo el día, entonces brota ese color la planta para defenderse. Es como un protector solar natural que tiene. Entonces la que es verde a la sombra, por ahí es roja al sol. Y después en invierno todos esos colores se intensifican porque ese pigmento que tiene, que yo, a ver, yo no estudié esto, entonces es como que todo lo fui aprendiendo y por eso por ahí no sé la palabra científica, pero ese pigmento que tiene adentro, con el frío se intensifica. Entonces la que es roja en invierno es más roja o mantiene el rojo por más tiempo. ¡Qué lindo! ¿Y no las afecta el frío? ¿La helada, por ejemplo? La helada sí, la helada sí, pero nosotros acá mucha helada no tenemos. Acá en Buenos Aires no, pero digo, alguien que nos está escuchando que vive en Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires ya sí, y de ahí al interior un montón. ¿Y qué hay que hacer? ¿Poner las mojotecho? Lo que suele hacer la gente que me escribe del interior es, hay dos opciones, una es moverlas adentro, pero adentro deberías tener un lugar, lo hacen como cuando empieza la temporada de frío y la sacan en primavera, deberías tener un lugar que van a vivir bien todo ese tiempo, lo cual no todo el mundo tiene, pero a veces tienen una galería o algo. Y si no, la otra opción es cubrirlas, protegerlas con algún toldo, con una galería. Hay las telas antiheladas, o en una galería sí, pero sí protegerlas, porque la helada es peligrosa. Yo cuando digo, nosotros no tenemos ese problema, me refiero acá en Capital y alrededores. Claro. Alejandra, hay algo interesante que haces vos, que es como esto, aprovechando estos colores, armás como cuadros, ¿no? Como si fuera una especie de arte. Con posiciones. Para mí, yo la forma en la que lo pienso es como, en realidad casi no lo pienso, pero cuando lo tengo que analizar es como que yo tomo una caja de lápices y uso las suculentas como quien pinta un dibujo, con colores. Para mí las suculentas son eso, son colores. Yo las uso de esa forma, me encanta combinarlas. No me preocupo para nada por la que necesita más agua, con la que necesita menos agua, la que le gusta el sol, la sombra. Yo mezclo todo. Si hay algo que me gusta es la capacidad que tienen de adaptarse a un montón de cosas. Entonces me llevo eso un poco al límite. ¿Y qué haces después? O sea, ¿vendes esos cuadros? Sí, me encargan mucho. Yo empecé haciendo todo como para mí y me empezaron a pedir y empecé a venderlos. O sea, me encargan, pero me piden generalmente una letra para algún cumpleaños o para regalar. Claro. Letras, formas. ¿Y después qué haces con ese cuadro? ¿Cómo se cuida ese cuadro? Se cuida igual. Igual. La única diferencia es que está hecha, en vez de tener un sustrato de suculentas, que es esto que les decía antes, tiene musgo. Un musgo que se llama musgo sphagnum, que no es un musgo verde común. Es otro musgo que se suele usar para orquídeas, que las hebras son como más gordas, retiene humedad. Entonces están hechos de ese material y eso generalmente se sumerge para regarlo. Como la orquídea que la sumergí, la tenés que sacar. No, se seca, se seca mucho, entonces si le echas el agua, el agua rebota para cualquier lado y nunca se moja. Ok. Y decime, ¿vos lográs vivir de este arte que haces con las suculentas? Sí, sí, con sus bajas como cualquiera que se dedique a algo así, pero sí, sí, sí. ¿Y cómo fue que derivaste desde el diseño de imagen y sonido a esto? Fue una transición larga, no fue de un día para el otro. Bueno, y yo trabajé en Telefe tres años, después tuve un par de años sin ideas de cómo que trabajaba en producción de tele y algo de guión también, y después un día me cansé de la tele y quería hacer algo diferente, que no sabía bien qué era, y así estuve varios años probando, hice carpintería, hice un montón de cosas, y siempre me gustó la naturaleza y las plantas, y no lograba que me viva ninguna planta a mí. Y pasé de eso a lo que soy hoy. Está bueno, es como, claro, está bien. Sí, yo no lograba que me viva ni el pasto, y una amiga me regaló una suculenta, como yo te traigo hoy a vos, y yo dije, ¿esto qué es? Y así empecé, y de golpe empezó a crecer, empecé a tener más, 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 y un día un amigo me dijo, hacé de esto un emprendimiento, y ahí nació un microscopio y empecé. Está buenísimo, estaba viendo, mientras me estás hablando, algunos cuadros, cuadros no serían, digamos, como obras artísticas, en algunos casos son letras con diferentes suculentas. Sí, hay un árbol. Hay un árbol navideño hecho con suculentas, que está muy bueno. Sí, hago árbolitos de Navidad, roscas. Que está buenísimo. No, me recopa, porque aparte es lindo, ¿cierto?, como la textura de la suculenta, ¿viste? Tienen un montón de texturas, sí. Hay peludas, hay rugosas, hay lisas, hay con rayas, hay de todo. La de rayas, ¿cómo se llama? ¿Qué especie es? Hay unas que se llaman jaguortias. ¿Vos querés que te diga los nombres? Ya me di cuenta. Hay jaguortias, hay algunos aloes, el aloe sí lo conocen todos. Sí, el aloe sí. Igual el aloe que todos conocen como aloe vera no es aloe vera. ¿Y qué? El que vemos acá en los jardines. ¿Hemos vivido equivocados? Sí, es aloe saponaria. Si después lo googlean, vas a ver que aloe saponaria es una cosa y aloe vera es otra cosa. No, aparte es un debate. Me estuve poniendo la planta equivocada entonces. Con eso nunca me curaba. Sirve igual y te cura. El aloe vera tiene más propiedades, hasta donde yo sé, pero sirven los dos igual para lo mismo. Se lo puedes tomar en un licuado, no sé si hay suculentas que se comen. ¿Hay suculentas que se comen? Sí, graptopétalum paraguayense. Igual nadie en la casa lo pruebe sin consultar al médico, ¿no? No, pero ¿cómo es la especie que se come? Graptopétalum paraguayense. Hay lugares en Asia que venden las bolsas de hojitas en el mercado. Después en México, por ejemplo, es más común. Y acá en el norte del país también hay un cactus que da el fruto que es la tuna. Claro, la tuna y el nopal. Y el nopal también se come. Es como una especie de milanesa que se hace con el... Se lo hacen de todo, hacen guisos, hacen jugos. Mañana vamos a hacer una receta con graptopétalum paraguayense. ¿Qué te parece? ¿Pero vos por qué decís que hay que consultar al médico? No, digo porque... ¿Es el tóxico o no? Yo la probé, ¿eh? Sí. La probé y no me hizo nada. Digo, porque a ver, la gente agarra y come otra que cree que es esa. Y no. No sé. No, y no. Claro. Cualquier cosa me consultan. Se meten y buscan a robar. ¡Me están dando un paso! No, no, no. No, señor. Señor, por favor. Soy microscopio y le consultan si se puede o no se puede. Les hagan una fotito y le dicen, ¿esto se puede o no se puede? Comer o meter en un licuado. ¿Cómo que está bueno? O sea, es impresionante. O sea, te obsesionaste aparte con la suculenta. Sí. De verdad, es como una pasión. Sí, 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 es una pasión. Estoy todo el día con esto. Estoy todo el día. ¿Es un tipo de cactus la suculenta o es otra cosa? Los cactus son suculentas. O sea, todos los cactus son suculentas. Pero las suculentas no son todas cactus. O sea, cactus es una más de todas las familias que hay. Como Echeveria y todas esas que te dije antes. Cactus es una más. Lo que pasa es que es una de las familias más extensas. Y como son tan diferentes. Y además, la frase cactus y suculentas o suculentas y cactus está como muy... Como que todos la escuchamos. Y en realidad es lo mismo. Es como decir frutas y sandías. Claro. No tiene mucho sentido. Bueno, acá hay un par de mensajes, Charlie. Sí, tenemos mensajes. Por acá dice, el aloe saponaria y aloe vera tienen las mismas propiedades. Pero el aloe vera es más grande y la industria lo refiere por eso. Claro. Ah, ok. Como que es más popular, tal vez. Sí. Pero el que yo digo es el que vemos en los jardines. Claro, el que está por todos lados. El que está por todos lados es aloe saponaria. Generalmente es aloe saponaria. Margui dice, tengo la suculenta llamada mala madre, pero crece para arriba mucho. ¿Es así? Sí, es así. Es mala madre. Le llaman a una que es calanchoe porque se llama calanchoe de la familia. Hay muchas variedades, pero generalmente dan hijitos en los bordes de las hojas. Ah, ya sé cuáles son. Entonces ese hijito cae, por eso le dicen mala madre. Y el hijito cae y hace otra. Y generalmente es una plaga porque tenés una y tenés miles. De hecho es una de las que yo les traje porque sé que esa les va a agarrar. Sí o sí. Sí o sí. No, para, hagamos una cosa. Para, en un mes, saquemos una foto. Porque si no te agarró, o sea, lo que nos está diciendo Alejandro Nemi, y es arroba soy microscopio, es, si no te agarró esta suculenta, o sea. Esa te tiene que agarrar. Bueno. No podés dedicarte, no podés salir a un patio. O sea. Es un desafío para nosotros tres. De acá a un mes tienen que estar vivas estas tres suculentas que nos trajo. Me gustan. Traten de no ponerlas al sol directo. Bien. Es como que hay un montón de tips, pero no ponerlas al sol directo así cuando están todavía sin raíz y de no echarle agua, digamos, nada de agua hasta que no eche raíz. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando tiene raíz? Y al principio uno la saca, la mira, la saca, la vuelve a poner, la planta, la desplanta hasta que le ves una raicita y ahí la volvés a acomodar y no la volvés a acomodar. O sea, la dejo en interior un rato. Ideal que esté en el exterior protegida. Si no tenés, ponela en interior, en el lugar más luminoso que tengas y no le eches nada de agua, por lo menos por 15 días y después empecé a echarle de a poquito. Perfecto. Porque como te digo, hay que pensar esto de que no tienen raíz y si no tiene raíz, no tiene cómo tomar el agua. Hasta que no le salga algo de raíz, no va. Y cuando yo te digo, mezclala con una maceta que ya tenga otra planta, otra suculenta idealmente, entonces la suculenta que ya tiene raíz, la grande, la que estaba en la maceta, va a absorber ese exceso de humedad que las gajos todavía no pueden. Perfecto. Y solo para responderle la pregunta a la que había preguntado, si es normal que crezcan para arriba, si crecen un montón, los calanchoes son altos, algunos llegan a medir varios metros. Ah, bueno. Y cuando empiezan a florecer, casi que duplican su tamaño cuando largan la vara que se llena de flores, unas campanitas rosas enormes. Claro. Para ustedes les falta porque va a tomarse su tiempo. ¿Cuántos años de nuevo? Un año por lo menos, el año que viene me vuelven a contar. Mandamos fotos, fracasos, la suculenta ahí palmada. ¿Tienen flores también? Sí. Sí. Creo que todas, o la mayoría, tienen flores. Sacan como una vara y hay una florcita. Y sabe todas las especies. Decime una que no haya dicho, por ejemplo. Una que no haya dicho, Adromichu. Claro, la Adromichu, por ejemplo. No, que es muy familiar directo de Graptopétalo, un paraguayo, ¿no? Exacto. La huayense. Par huayense. Par huayense, perdón. Ahí tenés. Bueno, gracias por venir, Alejandro. Gracias a ustedes. Radio con Voz. 89.9. Si vos o alguien cercano padece trastorno...